Gracias, Miguel. Bueno, vamos con información de Diego Verdaguer, porque el sábado por la mañana comenzaron los honores a Diego. Primero fue despedido en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles, California, a la cual perteneció ya desde hace muchos años. Fue Amanda, como vemos aquí en estas imágenes exclusivas que tenemos en Telediario, quien organizó esta reunión con la gente que practica esta doctrina, donde todos tenían que ir vestidos de blanco y ahí también llevaron sus cenizas del cantante. Veamos este momento. Bueno, ahí como estamos viendo, esta fue esta misa que se ofreció allá en Los Ángeles, California. Como estamos viendo, bueno, pues fue toda la gente vestida de blanco, porque así es como lo piden cuando hacen este tipo de reuniones allá en esta Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles, California, donde reitero, Diego Verdaguer, bueno, pues fue parte de esta doctrina ya desde hace muchos años como otros famosos. Posteriormente, este mismo sábado ya Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, bueno, llegaron a la Ciudad de México, ya escoltadas por varios elementos de seguridad, donde agradecieron las muestras de cariño, dejando en claro que cumplirán los pendientes del cantante. Y vamos a ver cuándo llegaron. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Mañana nos vamos a ver en la Basílica y vamos a poder hablar con todos ustedes. Como se lo merecen, les agradecemos su apoyo incondicional en este momento tan difícil. Y nos vemos el día de mañana. Mucho cariño de todo el mundo, la verdad, hermoso. Hermoso. Papá. Increíble. Es increíble y está en el corazón de nosotros para siempre y estamos muy agradecidos, de verdad, con toda la gente, por el amor, por el cariño, tantas demostraciones de afecto a través de las redes, a través de los medios, a través de todo el mundo. En serio, miles de gracias por tanto amor. Lo harán ustedes. Vamos a intentar hacer todo lo que quedó pendiente. Vamos a intentar. Y ya el domingo, en punto del video día, se ofició una misa en la Basílica de Guadalupe para despedir a Diego Verdaguer y este fue el momento. Amanda Miguel y Ana Victoria regresaron a México con las cenizas del músico Diego Verdaguer, a quien se le ofició este domingo a mediodía una misa por su eterno descanso en la Basílica de Guadalupe. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de nuestro hermano Diego. Entre los invitados a este homenaje religioso estuvieron la cantante Dulce, Maribel Guardia en compañía de su esposo Marco Chacón, Julián Figueroa asistió con su mujer Imelda Tuñón y su hijo José Julián, Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, Aida Cuevas y Samo. La ceremonia terminó con unas palabras de Amanda Miguel que conmovieron a los fieles. Cuando nos conocimos, nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos y respetarnos porque creímos siempre que en el concepto de la familia nos dejaste mucha tarea Diego, pero sobre todo un gran ejemplo de ser humano, te amo mi vida, siempre te amaré, siempre. Telediario tras los famosos, Pepe Rendón, Ciudad de México. Muy emotivo esta misa y al terminarla, bueno, pues pudimos hablar con Amanda y con Ana Victoria y a ellas dieron una pequeña conferencia donde contaron por qué escondieron la noticia de que estaba enfermo Diego de COVID y si estaba vacunado el cantante argentino. Es increíble que estén aquí todos. Estén compartiendo este momento. Porque como quiera que sea, también la prensa en nuestra familia trato de ser fuerte. Y por momentos, pues, me pongo muy triste y lloro, lloro y me deprimo un poco porque vivo justo ahora que estábamos en el mejor momento, aquí parte de las cenizas van a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood. Primero, nunca nos imaginamos el desenlace de la historia. Y segundo, porque tampoco tenemos por qué decir todo, ¿no? Creo que nosotros nos hemos identificado como una familia que sabe dividir en una línea clara lo que es el espectáculo y lo que es tu casa, tu hogar. Y no era una cosa que estábamos con el deseo de comunicar por nuestras razones personales. Y sinceramente nos sorprendió a todos. La relación con mi hermana es muy buena. Siempre lo fue. Todo lo que mi padre creó es hermoso. Siempre. Bueno, que en paz descanse Diego Verdaguer. Hasta aquí con la información de los espectáculos. Seguimos con más aquí en Teledero. Muy buenos días.